Y ya los equipos de trabajo han comenzado a negociar la adquisición de 18 millones de vacunas Sputnik V. Así confirmó el presidente ecuatoriano Guillermo Lazo la pronta llegada de la dosis rusa, luego de que su aplicación fuera oficialmente aprobada en el país andino. Durante la presentación del nuevo plan de vacunación 9 sobre 100, que tiene como objetivo inmunizar a 9 millones de personas en los primeros 100 días de su gobierno, Lazo destacó la buena voluntad del gobierno de Rusia para facilitar la llegada de las vacunas. Asimismo, el presidente indicó que mantiene contacto con el gobierno chino, que este fin de semana envió al país 700.000 dosis de la vacuna Sinovac, de las cuales 200.000 fueron un regalo al pueblo ecuatoriano por motivo de la gesta electoral. Sobre el mecanismo COVAX de la Organización de las Naciones Unidas, Lazo lamentó que esté marchando más lento de lo esperado. Quisiéramos que sea un poco más acelerado. Es muy poca la cantidad de vacunas que estamos recibiendo. Esperamos que las Naciones Unidas se sensibilice y acelere el proceso de entrega de vacunas. Desde que se inició la vacunación a principios de año, Ecuador ha recibido un total de 3,4 millones de dosis, procedentes de las farmacéuticas Pfizer, AstraZeneca y Sinovac.